Es el primer municipio en Sonora en la formación de mediadores, pero no nos quedamos en la formación, sino que estamos trabajando en la creación de un centro de mediación comunitaria. De hecho, ahorita nos agarraron entre papelados porque precisamente estamos trabajando en el proyecto donde habrá de desarrollarse este centro de mediación. De por sí, esa es una noticia muy grata e importante para la comunidad porque es un instrumento que va a tener la población, sobre todo la población más vulnerable, porque van a atenderse asuntos de orden familiar que ni la Defensoría de Oficios, ni las agencias de ministerios públicos, por el propio volumen y la naturaleza de los conflictos, no pueden atender. Bueno, es parte de lo que nosotros a través de, como municipio, de ese instrumento vamos a hacer. Pero hay otro que ese tampoco se atiende, que es el que tiene que ver con los conflictos vecinales. Y mira que son a la orden del día, ¿no? Entonces, la ley nos da la oportunidad a que se creen ese tipo de medios, como puede haber medios privados, este es un público. El Poder Judicial del Estado. Recientemente nos acaba de comunicar el Presidente del Tribunal que tiene un presupuesto donde se van a crear centros de mediación del Poder Judicial. Bueno, ¿qué es la noticia importante? Es de que vamos a trabajar de manera conjunta el Poder Judicial dentro de su propia autonomía y dentro de sus niveles de competencia y en las materias que va a haber, va a abrir un centro de mediación aquí en Ogales.